Este viernes a las 22, un gran preestreno del nuevo cine italiano Impiegati, una comedia brillante de Pupi Abatti La historia de la amistad de dos jóvenes muy diferentes en la Italia de los 80 Impiegati, una comedia de Pupi Abatti Este viernes a las 22 en Canal Drive, Cablevisiones Propio de eso que me ha dejado de ir parado, el frigo va Gracias por ver el video